El envío de 3 y 2, va el batazo elevado profundo a jardín izquierdo central, la bola va para atrás, para atrás, la busca Owens, va por la bola, Owens saltó por ella Y Jerry Owens se quedó con la pelota para el out número 3, roba el extra base, Jerry Owens a John Lindsay De esta forma concluye la parte alta del capítulo número 3, están enfatados a una carrera mayos y naranjeros Gracias